¡Una verga! ¡Me encanta! ¡No llores, no llores! ¡Me merecen la maricón! ¡La verga te encanta! ¡Me merecen la maricón! ¡No llores! ¡Me merecen la maricón! ¡La verga te encanta! ¡No llores, no llores! ¡Me merecen la maricón! ¡No llores, no llores! ¡Me merecen la maricón! ¡No llores, no llores! ¡Me merecen la maricón! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡No se toca! ¡En la alcohol no se toca! ¡Sale definite y tamaricón! Ele s through campeón, 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 acá y uno sólo, se llama Barcelona. www.L Frodov acá y otro. Ele s through campeón. Gracias por ver el video.